y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a cadena de emisoras Columbia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas. Usted, nosotros, la noticia, la entrevista y el comentario. Juntos en este encuentro deportivo. Escuche las informaciones más completas, las entrevistas y el mejor tratamiento de la noticia con Yacin Quesada. Un abrazo para todos. Estamos muy contentos, agradecidos con Dios. Les deseamos a cada uno de ustedes lo mejor que Dios les pueda regalar. Y recuerden, eso sí, que no hay que esperar que pase, sino que hay que hacer que pase. Por lo tanto, cuando nos quedamos esperando algo, de repente vamos a seguir en eso. Y la inacción también está mal. Así es que vamos a abrazar la vida al máximo, como les decía ayer, disfrutando el presente, que es lo que Dios nos regala. El futuro es una promesa de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que cultivar nosotros el presente, abrazarlo y disfrutarlo al máximo. Hoy es diferente, es un programa completamente distinto. José Carlos Ríos está aquí, nuestro compañero. También Diego Alonso Bando, que está aquí con nosotros. Y hoy, bueno, hoy tenemos invitados especiales. Por cierto, creo que Francisco Porra ya llegó. Aquí está Ricardo. Ricardo, Ricardo, ¿los dos apellidos? Arguedas Baldi. Arguedas Baldi. Baldi, sí. Baldi. ¿De San Carlos? Sí, sí, tengo familia. ¿Los mismos de los Baldi? Sí, sí, sí. Ah, bonito, ese lugar es muy bonito. Sí, bastante bonito. Ahí he ido varias veces. Esto hay que acercarlo aquí. Es que ahí, los dos, sí. Ahora sí. Porque me escucho como de fondo yo. Bueno, ahora sí. Bien, hoy está Ricardo, entonces, Arguedas Baldi y Vladimir, que es Vladimir Antonio. El otro día dije Vladimir Antonio y empezaron a ver quién. Usted fue el que le dijo, fue Valdare, fue Valdare ese que le dijo Vladimir Antonio. Esa es otra historia que es interesante contar. ¿Qué pasó, Diego? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Yacín, buenos días. Un saludo cordial para todos los amigos. Yo siempre lo choteo a usted y le digo que estoy en reunión familiar. Hoy sí, porque está tío y está papi. Qué lindo, Diego. No, no, no. Yo siempre le digo a Yacín, que es mi padre periodístico. Y un placer tenerlos aquí a don Vladimir, al señor Arguedas, que nos acompaña. Después de una campaña que ha sido altibajos para Zapriza y que termina en un campeonato bicampeonato. Sí, es curioso, pero Ricardo sí empezó y terminó. Vladimir no empezó, pero sí terminó. Ricardo, que los dos son como de perfil muy bajo, por cierto. Pero bueno, ya vamos a entrar en materia. Ahora en Liberty puedes unir todos tus servicios por primera vez en una sola factura con los nuevos planes Liberty Total. Internet, televisión, telefonía, movilifica desde 38 mil colores mensuales. Liberty Total, el plan que une todo. Liberty, el plan que une todo. Liberty. Bien, vamos a hacer como va a tener su faceta la conversación. Y luego vamos a pasar ahí a algunas cosas personales que sé que la gente quiere que abarquemos entre Vladimir y yo. Porque siempre hay como una novedad del hecho de que qué pasa entre nosotros. Y si nos hablamos mucho, nos hablamos poco. Si hablamos de fútbol o si yo le hago las alineaciones a Vladimir o si él me dice que tengo que preguntar o no. Son cosas que sé que la gente tiene por ahí y bueno, él tiene una ventaja sobre mí. ¿Cómo estás Vladimir? Gracias a Dios. ¿Todo bien? Sí, gracias. Bendito sea el Eterno nuevamente que nos deja abrir los ojos, nos da esa bendición. Gracias a Dios. Muy bien, muy contento. Usted sabe que por culpa suya a mí me escriben. Usted no tiene redes sociales. Sí, así es. La gente me escribe a mí para que yo le diga a usted. Me imagino que todo eso puede pasar. ¿Cómo puede? No pasa. Hasta todos los días. Me imagino que así es. Yo creo que el ser humano es así y el tico es así, ¿verdad? Entonces no me extraña para nada. Ricardo, ¿cómo estás? Gracias a Dios, muy bien. Muy contento de estar acá en la reunión familiar. Bienvenido entonces. Muchas gracias. O sea, lo llevo Justin, ¿verdad? Justin y Hugo. Yo llegué a Zapriza, sí, a través de Justin Campos y de Hugo Viegas. Y bueno, al final, como lo dijo usted, llegó Vladimir. Gracias a Dios y todo salió muy bien. ¿Y empataron bien? Sí. Bueno, yo creo que sí. Sí, sí. Algo conversábamos fuera del programa, ¿verdad? Fuera de micrófonos, que ya Ricardo y yo nos habíamos tratado un poco. Pero no habían trabajado juntos. No, 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 no habíamos trabajado juntos, pero yo sí le ponía mucha atención al trabajo de Ricardo, sobre todo cuando él fue el director técnico del equipo de Acerrí, de Liga de Ascenso. Me gustaba mucho ir a ver sus entrenamientos cuando ellos llegaban al proyecto Gol. Igualmente, como anotamos anteriormente fuera de micrófonos, en algún momento vi su trabajo también con el equipo de divisiones menores de El Zapriza. Y bueno, yo pues obviamente sé de su capacidad en todo sentido y para mí por lo menos ha sido un gran gusto, un gran placer y una gran bendición poder trabajar a la par de él. Bueno, ¿qué fue lo que se logró converger más y mejor? Bueno, yo creo que algo de lo que... ¿La personalidad o qué? Sí, eso, los valores sobre todo, porque yo creo que yo siempre he tenido una base de valores que persigo y que busco y yo creo que eso lo vi en Vladimir y me llamó poderosamente la atención y por ahí hicimos que esas energías convergieran para trabajar bien, ¿verdad? Por lo mismo, porque es una persona de muchos valores. Bueno, no lo digo porque está aquí y creo que lo he dicho en otras conversaciones con otras personas, valores altísimos y creo que eso es muy bueno para el fútbol nacional, sobre todo a veces cuando hay tanta cosa, ¿verdad? Y yo creo que eso es una de las cosas que más admiro de Vlad. Es importante el tema de valores, porque hemos hablado mucho de eso, incluso en El Zapriza. Ángel Catalina habla de eso, el presidente de El Zapriza. Usted lo dice ahora, Ricardo, y también usted, Vladimir. Sí, pero yo creo que es que no es de ahora. Ahora se ha reafirmado más lamentablemente por diferentes situaciones que se han suscitado, no solo en nuestro equipo, sino en el ambiente del fútbol nacional. Y cuando digo el ambiente del fútbol nacional, incluye a todos, desde la afición, los equipos, las instituciones, sus dirigentes, sus cuerpos técnicos, sus jugadores, la prensa. También, claro. Claro, porque todos estamos inmersos y es lo que es Zapriza. Zapriza siempre ha sido, y modestia aparte, un equipo diferente, un equipo que siempre ha tratado de comulgar con los valores que establecieron don Ricardo Zapriza, don Beto Fernández y demás personas dirigentes a los cuales prácticamente a todos los conocí, los conozco, y que todos han tratado de alguna manera de establecer, reafirmar esos valores en nuestra institución y proyectarlos, obviamente, al resto del ámbito nacional deportivamente hablando y más allá. Usted es del año 66. Así es. O sea, usted es modelo 66. Modelo 66. ¿Usted recorre cómo llegó a Zapriza? Sí, sí, claro que, por supuesto. Es que yo sí lo recuerdo. Yo estaba ahí también. Sí. Era banca yo, pero sí, sí. Sí, sí, lo recuerdo muy bien. Ya cuando fue nuestro último año. El suyo, sí. Exactamente. Y hablo nuestro porque no solo fui yo, sino Gabriel Molina, Julio García. Portero, ¿cómo se llamaba? Bueno, nosotros le decíamos, ¿cómo era que le decíamos? Mueca. Sí. Mueca. No me recuerdo el nombre. Se me fue. Sí, sí. Porterazo, sí. Sí, un porterazo. No recuerdo en este momento, pero sí no me gustan mucho los... Parecía mucho Marco Rogas, ¿eh? Sí, no me gustan mucho los... A mí tampoco me gusta, pero sí es que se me recuerdo el nombre. Bueno, ya Randall Valenciano y Vinicio Valenciano ya jugaban en la escuela de fútbol del Zapriza. Todos fuimos a hacer una prueba, todos fuimos a hacer una prueba, sobre todo los de sexto grado, que teníamos que dejar el equipo de la selección de la escuela. El chino estaba, el chino Lee, claro, Francisco, Francisco Lee, fuimos a hacer, a probar, bueno, yo recuerdo que ellos se pusieron de acuerdo y me preguntaron, Vladi, vamos, están haciendo pruebas en el Zapriza, recuerdo que le pedimos, bueno, le pedí permiso a Má, en paz descanse. Pero eso fue la prueba, pero es que ustedes lo habían visto primero en un partido, ¿recuerdas? Es que habíamos hecho un partido... La escuela José Rafael Araya Rojas. En un preliminar o en un medio tiempo de un partido de la primera edición, recuerdo que fuimos, no nos permitieron ir a jugar con tacos, tuvimos que llevar todos tenis. Así es. Yo estaba en ese equipo. Exactamente. ¿Qué año fue eso? Eso pudo haber sido 77, 78. 78, bueno, yo se lo recuerdo. Que jugamos no a lo largo de la cancha, sino a lo ancho. Exacto. Porque todavía ahí se jugaba en eso, ahora es diferente, ahora ya los chiquillos juegan, pero nosotros jugamos a lo ancho de la cancha. ¿Y usted qué posición jugaba? Siempre jugué de mediocampista. Y pregúnteme a mí, ¿yo qué era? Nunca jugué de... ¿Lateral? Sí. Yo era lateral. Nunca jugué de lateral. De hecho, en las divisiones menores, nunca jugué de lateral. Hasta que llegué tal vez a la reserva y en la primera división, pero siempre hice las divisiones menores jugando. ¿Recuerda cómo quedó ese partido? No, no recuerdo. Tengo mejor memoria yo. No lo recuerdo bien. Sí, ese día jugamos contra lo que llamaban el mosquito, o el... sí, como el mosquito del Zapriza. Vamos a lo ancho. Era la escuela José Rafael Arayo Rojas, donde nosotros jugábamos contra el mosquito del Zapriza. Ese día ganamos 4-1. Él no se acuerda. Y no se acuerda que hizo dos goles. Sí, eso sí recuerdo que hice dos goles. Entra de cambio en el segundo tiempo, porque ya no había nada más y tenían que poner a todos a jugar. Y yo jugué, sí, me metieron ahí de... ¿Qué tal ya si... Ah, no, espérese, eso yo se lo voy a preguntar. Jugaba bien, jugaba bien. No, 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 que lo diga de verdad. ¿Qué tal era yo más o menos? Sí, jugaba bien, igual que mi hermano... ¿Que Yuri? Que Yuri, que estuvo en el equipo antes que nosotros de la escuela. Y sí, jugaban bastante bien, sí. No, 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 más o menos. No se dedicaron a... Él no se recuerda. Pero a mí se me... Bueno, vamos a ver. Esa vez que ganamos 4-1, lo vieron. A él, vieron a Gabriel Molina. También teníamos un equipo muy bueno. Muy bueno, sí. El equipo de la Florida era muy bueno. Muy bueno. Y nosotros jugábamos incluso contra un equipo que se llamaba las 11 estrellas. Que eran lo que se llamaba... ¿Cómo le llamábamos eso? Jardines, de Jardines de Tibás. Y jugábamos contra otras escuelas y siempre ganábamos. El equipo era muy bueno. ¿Socés representaban a la Florida? Nosotros éramos de la Florida de Tibás. En ese partido, ahí lo vieron. Ahí fue cuando lo vieron. Igualmente a Gabriel Molina, ahí fue cuando los invitaron a hacer una prueba. A mí no, obviamente. Yo es malito. Entonces, obviamente no. Porque la gente a veces me pregunta que si yo hice algo, si tuve carrera en algún equipo. No, no. Yo jugué en Juegos Nacionales de Tibás, sí. Pero no, no. Nunca en un equipo, era un equipo bueno. Jugué con el equipo de Rafael Ángelo Viejo en Heredia, que tenía un equipo muy bueno. Ahí jugué también. Pero a él lo vieron ahí. Después ya lo dejaron. Era evidente que lo iban a dejar y lo dejaron. Pero la historia es muy bonita. Porque sí, ese día nosotros jugamos en tenis, ¿recuerda? Pero la cancha, yo no me recuerdo, la cancha era natural en ese entonces. Sí, claro, era natural. Era el sacate aquí, el sacate. Sí, sí, el que tenía de todo, el híbrido. Sí, sí. A veces, sí. Sí, sí. Voy a contar yo una historia, porque me caía mal él, que era cuando me caía mal. Sí, yo también tenía, esta era la foto que andaba buscando yo. Y esta era la foto que andaba buscando. Un día de estos, en una concentración, un amigo de la Florida, Randall Quiroz, ahí quiere que se la pague. Para verla, para verla. Me lo encontré ahí. ¿A quién? A Randall Quiroz, de la Florida. A Randall Quiroz, sí. Y me dijo que tuvo un encuentro con varios exintegrantes de ese equipo. Y este... Pero ahí no estoy yo. Esta foto no estoy yo. No, porque esa foto es antes. Es antes, exacto. Sí, hay una foto donde sí salimos nosotros dos. Usted es este, ¿verdad? Que se ha comprado los cruzados. No, pero se puede confundir ahí con alguno. Igual que Marvin. Nos invitaron, Ricardo. Bueno, aquí está José Francisco Porras, que ya llegó. El secretario técnico, ¿verdad? Del Zapri. Eso soy yo. Nos invitaron a un torneo, recuerda. Se llamaba el torneo de Yaques. Lo organizaba el colegio Don Bosco. Iban muy buenos equipos, muy buenos. Sí. Nosotros éramos muy chiquillos. Pero ya ellos eran jugadores casi de colegio. Entonces, nosotros íbamos siendo escuela. Terminaban Don Luis Paulino Varela. Era nuestro entrenador. Era el profesor de matemática. ¿De matemática era? De español. De español. Y era el técnico del equipo. Terminaban los partidos y casi siempre nos metían cuatro a uno. Cuatro a dos. Nos goleaban mucho porque ellos eran mayores. Y nosotros nunca habíamos participado en eso. Y llegaba Luis Paulino y terminaban los partidos. Y decían. Bueno. Qué mal. Y empezaba a criticar a todos. A todos. A todos. Vladimir, muy bien. Y todos criticaban. Vladimir, muy bien. Argolla, argolla. No, no, argolla. ¿Por qué? Si era mejor jugador. No, Vladimir era mejor jugador. Por eso, pero digamos. Entonces. No, argolla no. Ok, ok, ok. Me daba cólera porque siempre a todos nos criticaban. Y todos malísimos. Y Vladimir, muy bien. En serio, Ricardo. Me daba coraje. ¿O no? Sí, debe dar. Yo soy dos años menor que él. Yo iba abajo. Pero igual, yo era muy chiquillo. Y a mí igual solo me ponían de cambio. De vez en cuando. Cuando alguien faltaba. Sí. Me ponían de titular. Pero a él siempre, siempre. ¿Era así? ¿O no? Estoy mintiendo. Sí, sí. A ver. ¿Qué pasó? Como en la casa cuando la mamá regaña a todos. Pero siempre hay uno que no regaña. No. Pero es que en serio, en serio. Él siempre era muy bien, Vladimir. Excelente, Vladimir, muy bien. Y a todos los demás. Una apaciada. Sobre todo a mí. A mí casi ni me volví a ver. Porque como va solo algunos minutos. Es interesante. Bueno. Él llegó entonces. ¿Cuántos años? Tiene ya de estar en esa prisa. Solo se fue cuando fue a Santos. 78. Y selección nacional. Desde el 78. Así es. Imagínense qué clase de. ¿Cuántos? ¿17, 8? 40 al 2018. 40 al 2018. Y sobre el resto, sí. Cuatro más. Al 2022. Llevaría 44, 45 años. O sea, 45 años. Con un par de pausas ahí. Sí. Así es. Pero solo que en periodo. Santos fue un año. Y regresó. Santos. Nosotros fuimos a un torneo. Fueron más o menos 8 meses. Y por cierto, el presidente era Rodolfo Villalobos. El tal presidente de la federación. Bueno, fue el presidente que nos llevó. Pero a las dos semanas, don Rodolfo se fue para la federación. Sí, sí, sí. Y entonces el presidente tomó la presidencia del equipo, don Cecilio Arias. Ah, me recuerdo, don Cecilio. Qué gran persona. Sí, es excelente. Y sus hijos también. Va a hacerles una pregunta. Bueno, tal vez, tal vez ahorita a José también un momentito nada más, Diego. ¿Cómo usted no? ¿Por qué no quiere hablar? Venga, venga aquí, venga aquí. Ahorita le vamos a hacer un par de preguntas que quiere hacerlo a José. Ellos son los que saben. Oigan, ninguno quiere hablar. O sea, todos son de perfil vago. ¿Qué vamos a hacer? El portero del Mundial de Clubes y todos que son que saben. Sí, no, no, vinieron todos reforzados. ¿Cuál fue la clave de que esto se lograra? Pero les voy a preguntar primero a Ricardo. Por una razón, porque Ricardo estuvo en el proceso anterior con Justin. Y José también. Entonces, ¿cómo lograron, a pesar del impacto? No lo vamos a meter en el tema, ¿sí? No lo voy a meter en el tema del por qué y todo lo que sucedió. O sea, hay un hecho. Justin sale, el equipo estaba peleando bien y llega Vladimir. ¿Cuál fue? O sea, ¿qué pasó para que esto no se viniera abajo? Ricardo. Bueno, yo creo principalmente los jugadores. El grupo de jugadores que hay, un grupo humano increíble, excelentes personas todos, un grupo muy unido. Y yo creo que esa es una de las principales claves, ¿verdad? No solo porque ellos son los que hacen todo en el terreno de juego, sino por el grupo como tal. Y obviamente después, como lo dije al empezar la entrevista, al llegar Vladimir, creo que reforzó esa parte. Obviamente el trabajo en cancha y todo, pero reforzó esa parte. Esa parte de valores, esa parte de unión, esa parte de darle confianza al jugador también. Porque yo creo que hoy en día ha cambiado mucho esas situaciones, ¿verdad? Del entrenador distante. Ahora el entrenador es más cercano, escucha. Tiene que entender también, en mucho caso, al jugador. Y yo creo que eso benefició para que el grupo se fortaleciera y lográramos lo que se dio. Vladi, desde la perspectiva suya, ¿cuál fue el éxito para que el equipo finalmente logra el título? Yo lo he repetido hasta la saciedad. Obviamente que encontramos un integrante del cuerpo técnico que ya estaba establecido, de gran profesionalismo, que hicieron antes y mientras nosotros estuvimos un gran trabajo. Pero Ricardo lo ha notado perfectamente. Es que la base central es el grupo de jugadores. Es el grupo de jugadores. Lejos de encontrar resquebrajamientos, lejos de encontrar, pienso en el yo individual y no en el colectivo. Fue todo lo contrario. Encontramos un grupo fuertísimo donde había roles ya establecidos, obviamente muy bien liderados por los capitanes, por Mariano, por Kendall, por Ariel, por Guzmán, por Bolaños, por Esteban. Jugadores de gran experiencia que la supieron transmitir al resto de jugadores, a los, como he dicho anteriormente, de mediana edad y a los más jóvenes. Supieron controlar el grupo, supieron fortalecerse aún más que cualquier cosa que estaba sucediendo y que sobre todo venía de afuera, subieron de alguna manera a hacer una capa protectora sobre el grueso del grupo, sobre la generalidad. Y se demostró en cada uno de los entrenamientos, porque nosotros podemos dar fe de eso. No fue en los partidos. El partido es el reflejo del entrenamiento. Entonces, nosotros entendimos que un grupo fuerte se protege, se vacuna contra cualquier cosa que venga de afuera, contra cualquier cosa del exterior que quiera afectarlos y del mismo interior, porque han sabido, porque sí, pasaron cosas que ellos supieron manejar y lograron anteponerse, superar estas cuestiones que de alguna manera quisieron afectar el grupo y ellos no lo permitieron. Y lo reflejaron en el terreno de juego y sobre todo lo hicieron con la consecución del título 38 para nosotros todos los aprisistas. José Francisco, ¿usted qué piensa sobre el éxito? ¿Sobre cómo se logró? ¿Qué pasó en ese interín también del cambio y los ajustes que se dieron? Yo creo que, bueno, definitivamente, todos los años, el eslabón más fuerte y el que al final nos lleva a ser campeones es el camerino, es los jugadores. Y en esta ocasión, con mucha más razón, porque sucedieron cosas extrafutbolísticas muy fuertes y ellos pudieron asimilarlo, aceptarlo y asimilarlo. Es que a otras veces uno puede decir que hay factores externos que no pasan porque hay filtros o porque ellos mismos se encargan de que esa concha repele, se encarga de repeler toda esta serie de problemas que se dan. Pero en esta ocasión tocó el corazón porque tocó al director técnico, a un jugador, ya se involucraron otros. Fue muy, muy fuerte, muy fuerte lo que sucedió. Y definitivamente, como les repito, pues los jugadores son los responsables de habernos llevado a este campeonato. Sin embargo, sí creo y tengo que reconocer que el cuerpo técnico y alguna parte de la sección administrativa y hasta la dirigencia ha promovido a través del tiempo un ambiente en este camerino diferente. Y ahora tanto que se habla del ADN, como dice Vlad, eso es de hace muchos años, ahora se ha levantado más el concepto, pero este concepto del ADN sapricista o del ADN de ese camerino es de toda la vida. Por eso es el equipo más ganador históricamente en el fútbol centroamericano. Pero sí debo ser consciente que algunos de los que hemos estado dentro del camerino y que pasamos a ser parte como facilitadores de los muchachos, también hemos otorgado y hemos transmitido que ese ambiente se siga manteniendo. Nosotros somos respetuosos de la intimidad del camerino, pero también hemos dado nuestro aporte como consejos, como facilitar circunstancias para que las cosas mejoren, para limar asperezas en muchos casos. Y aquí hay que reconocer también el trabajo de la gerencia deportiva y hasta de la gerencia administrativa y de junta directiva. En mi caso yo quiero rescatar, por ejemplo, la labor de don Ángel y también la de don Gustavo, porque ellos se han propuesto generar ambientes de trabajo aceptables y hay que reconocerles a esa parte administrativa que no son de fútbol, o que no han sido tradicionalmente de fútbol y han venido a adaptarse a una empresa, a un negocio muy diferente al que ellos estaban acostumbrados. Eso es cierto. Ahora, Vladimir, la gente dice, confunde o tienen percepciones sobre el tema de lo que es carácter o no. Muchos dicen que usted es buena gente, pero que le falta carácter para manejar el grupo y que no, todo muy bien, que las conferencias muy bien, usted muy equilibrado, pero que le faltó, ¿faltaba carácter en ese grupo o es que lo manejó usted tal cual, como es usted también? ¿No tenía que cambiar nada? Bueno, yo creo que los tres que estamos aquí, más el resto del cuerpo técnico, concordamos igual. Por eso es que de alguna manera nada es por accidente. Yo creo que por eso Dios ha querido que trabajemos juntos. Yo creo que la gente tiene mal conceptualizado algunas palabras y entre esas lo que es carácter. Yo igualmente creo que eso viene mucho del ámbito de ustedes, de los periodistas. Yo he escuchado periodistas decir que, ah, no, es que a mí me gusta el entrenador que les grita, que regaña a los muchachos, que, bueno, hasta algunos que se pasan con palabras oeses y hasta vulgares de maltrato hacia el jugador. Yo no creo que aquí su jefe o usted como jefe venga a tratar a algunos de sus subalternos de esa manera. Nosotros los futbolistas tampoco nos gusta eso. Yo no recuerdo. A mí, como ya lo he dicho anteriormente, que algún entrenador de primera división me gritara a mí, me maltratara de palabras, sea en divisiones maniadores o en primera división, me llamaban la atención, como tenía que hacer individualmente y en algún momento expuesto ante el colectivo, porque somos un equipo. Pero nunca nadie me maltrató ni me faltó el respeto. Lo que a muchos de esos periodistas lo que les gusta son esas faltas de respeto y ellos creen que eso es carácter. Carácter yo creo que es hacer usted lo correcto independientemente si lo vean o no. Usted trate de hacer las cosas de la mejor manera. Ah, que a mí me gustan que muestren esa pasión. ¿Quién dice que yo no vivo esa pasión? Por lo menos las personas que de alguna manera me vieron correr en la cancha, no voy a decir jugar, vieron de alguna manera con la pasión que yo defendí siempre a nuestra institución. Igualmente así lo vivo. Lo que pasa es que ahora tengo que controlarme. Por lo menos las escuelas de los directores técnicos a los cuales yo sigo en este caso a don Enrique Rives y a don Carlos Watson siempre me enseñaron y me mostraron algo diferente. Respeto hacia el jugador, control, control, porque si usted no se controla dentro del juego, si usted deja que esa pasión se desborde, no te deja pensar. Te vas a bloquear y no vas a poder tomar las mejores decisiones o las que usted crea que son las mejores decisiones. a ambos, dicho sea de paso, mis saludos, mis gracias, sobre todo a don Carlos Watson que en estas últimas semanas siempre ha estado a la par mía. Ya hemos estado conversando montones, ya sea que él me llame o yo lo llamo, de verdad que infinitas gracias por todas sus enseñanzas y eso es lo que yo creo, Yasin, que se ha tergiversado el concepto. Pero también, no solamente creo que va solamente por la prensa, creo que también hay como una cultura general, en la gente, en el aficionado en general, no solamente la prensa. Yo tenía otra pregunta que va de la mano de esta. Hay algunos que le dan más mérito al plantel que a usted, o sea, prácticamente no le dan mérito. Usted dice, estaba, como decimos en el argot futbolístico, estaba montado con ese equipo, que obviamente creo que también hay mucho de don Ángel Catalina, porque hay sello de don Ángel en todo ese título y como bien dijo José Francisco de la Junta Directiva, que al final es el que nombra a Catalina, la verdad, y don Gustavo también, que es un caballero, pero la gente también, a ver, usted es muy perfil bajo, entonces la gente dice, no, es que es muy fácil, con ese equipo era facilísimo salir campeón cualquiera, hasta yo, digo, no yo yacín, sino la expresión que la gente tiene, entonces minimizando, usted siente que se le minimiza en ese aspecto, ¿le preocupa, no le preocupa? No, a mí no me preocupa, yo igual que José Francisco y Ricardo, quiero obviamente darle el crédito que don Ángel merece, porque él realmente es el que construyó todo esto desde un principio, creo que ha hecho las cosas de muy buena manera, silenciosamente, igual, a muy perfil bajo, pero los ha sabido hacer muy bien, igualmente le doy la confianza, perdón, las gracias a él por la confianza que me tuvo en su momento, para cuando mi participación con selecciones menores terminó, él inmediatamente me trajo al Zapriza, me volvió a abrir las puertas y después para hacer una de las opciones, porque creo que como profesional que es don Ángel, yo no era la única opción para en su momento hacerme cargo del equipo, pero le doy gracias por la confianza que tuvo y es en mi persona, mire, Yacín, a mí no me preocupa, yo soy el que lo tengo más claro y lo hemos conversado aquí entre nosotros, bien lo dijo Ricardo y lo dijo Francisco, lo dijo Porras, nosotros tenemos entendido que los que ganan partidos y ganan campeonatos son los jugadores y yo eso lo aprendí cuando más o menos jugaba ahí en la cancha con nuestra institución y bien, por mí está bien, nosotros vamos a seguir trabajando desde nuestra trinchera, si así es que nuestras autoridades lo tengan a bien, pero tenemos, claro, tenemos un gran grupo de jugadores, primero de seres humanos y después de jugadores. ¿Pero hay algo del título que le pertenece? probablemente, claro que sí, porque nos pusieron ahí a la cabeza y tomamos decisiones, muchas en conjunto, muchas fueron decisiones mías, obviamente por ser la cabeza de este grupo de cuerpo técnico, pero el mayor porcentaje es entendido no solo aquí a nivel nacional sino a nivel internacional y voy a poner el ejemplo, este, Guardiola es un gran entrenador, pero si ese grupo de jugadores que tiene no quiere, es cierto, no camina. Una pregunta, la gente critica mucho los cambios que hizo, había un partido en que Luises aparecía en gradería, Warren Madrigal que fue figura en el último partido en la gradería un día, después el otro día hacían, está manoseando el equipo, Vladimir. Mire, yo haciendo números con mi hijo Alejandro sacamos números y normalmente el 80 y resto o el 81% del equipo se mantuvo que son nueve jugadores, normalmente los que cambiaban eran dos jugadores y teníamos que buscar opciones, diferentes opciones, si no las hubiéramos, si no las hubiéramos hecho, también la gente hubiera criticado, pero eso es entendible, entendemos que la gente siempre se va a expresar por algo, porque cambiamos jugadores o porque no los cambiamos, arriesgamos, tomamos las decisiones, creímos que eran las mejores decisiones, probablemente como no somos perfectos igual cometimos los errores, pero de eso también se aprende, gracias a Dios, gracias al trabajo del cuerpo técnico y gracias sobre todo a los muchachos, al final cada uno y todos ellos respondieron y eso muestra lo que siempre dije, nosotros tenemos credibilidad, tenemos una planilla de 26 jugadores profesionales y en todos creemos firmemente en que si están en el equipo es porque algo han demostrado y pueden ayudarnos y nos ayudaron unos con más minutos, otros con más o menos minutos y otros con no tantos minutos, pero de todos estamos seguros o ellos pueden estar seguros de que nosotros confiamos en su trabajo. Usted se siente respetado en el Zapriza con esto que un día esté en una posición otro día en otro, usted dirigía una tarde el Sub-13, al día siguiente lo llamaron para dirigir el equipo mayor, se siente también manoseado en este caso y respetado, o sea, no siente ningún problema con ese estatus en el que ha estado en el Zapriza. No, no, Yacin, yo le puedo decir, yo nunca me preparé para dirigir a la primera edición, yo me preparé, hice, fui a la universidad, saqué el título en la universidad nacional, los demás estudios, el demás trabajo que he hecho, siempre lo he hecho para estar preparado para trabajar en las divisiones menores del Deportivo Zapriza, independientemente de cuál es el lugar donde esté, sea la segunda edición, el alto rendimiento, la primera experiencia con jugadores y lo he comentado con los compañeros que he tenido con jugadores de estas categorías, es la que tuve, la que he tenido en los últimos meses recientes, pero es una experiencia nueva, un aprendizaje nuevo e igualmente, independientemente del lugar donde está, es la misma presión, porque en Zapriza siempre hay que ganar, siempre hay que ganar. ¿Usted aceptaría que ahora lo pasen otra vez a divisiones menores? Sí, si don Ángel Catalina y mis demás autoridades tienen esa decisión sobre mí, yo no tengo ningún problema, no tengo ningún problema, estoy, tengo un buen trabajo y tengo un trabajo donde hago lo que me gusta y en la institución que amo, deportivamente hablando. Yo recuerdo que cuando estábamos en la pandemia, habla de mí, lo entrevistaron aquí en Colombia y dijo que su salida había sido un poco, un poco de venta de camisetas, que usted había utilizado esa frase. ¿Usted lo dijo? ¿Sí? ¿Qué fue lo que dijo usted? ¿Recuerda? Yo creo con todo el respeto difícilmente es una expresión de que yo pueda utilizar. Yo digo que nada más es una cuestión de respeto de mi parte hacia las decisiones de las autoridades. Creo que sí fue una, si me lo preguntan ahora, creo que sí fue una decisión más de mercadotecnia que otra cosa. ¿Ok? Pero la respeto igual. Como lo hice en ese momento, igualmente ahora, si tengo que volver a hacer visorías y ir a trabajar con los chicos de la U13 u otras categorías, igualmente voy a ir tranquilamente, feliz de la vida. Perdón que me meta. Sí, sí, yo creo que esta cuestión para mucha gente que está afuera bien, pues podría ser de irrespeto, pero los que estamos en esta institución, que amamos esta institución de verdad, que aportamos en lo que tengamos que aportar, porque aquí muchas veces yo le voy a decir, aquí hay gente que limpia, pero también va y cuida el parqueo. Hay gente que trabaja de secretario técnico, pero también pone el carro para ir a traer la comida. Yo creo que en el Zapriza, si uno de los valores que más nos identifica en el zapricismo interno en la institución es el compromiso por la institución y eso es lo que percibo de Blas, es un respeto y un amor por la institución y no importa lo que tengamos que hacer mientras se sume a que el equipo sea campeón, a que la U13 sea campeón, eso nos lleva a que nosotros podamos hoy tener un campeonato en primera división porque somos personas muy comprometidas porque amamos la institución. Yo sé que vienes con algo, Diego, pero voy a ir a la pausa porque también si no, no vivimos, ¿verdad? Nosotros vivimos de la pauta. Vamos a ir un momentito a hacer un corte y ya venimos porque la conversación muy buena, muy bien, la intervención de José Francisco oportuno, pero también yo creo que José lo ve como tiene una perspectiva también más administrativa, ¿verdad? Más globalizada. Ya venimos, estamos aquí en Colombia a nuestro Encuentro Deportivo. Encuentro Deportivo. Con Liberty Total. Ahora puedes unir tus servicios de internet, televisión y telefonía móvil y fija en un solo plan desde 38 mil colones mensuales. Contrátalo llamando al 1693 o en LibertyCR.com Liberty. Sus uñas están expuestas a golpes por su trabajo o la práctica de algún deporte. ¡Cuidado! Los golpes constantes en sus uñas podrían ocasionarle hongos y sus molestos síntomas. Para tratar los hongos de las uñas existe la Pirox, una eficaz laca contra hongos en las uñas de manos y pies. Disponible en las principales farmacias del país. Todo medicamento posee efectos secundarios. Este medicamento requiere receta médica. Consulte a su médico o farmacéutico. Aprobado por el Ministerio de Salud según oficio MSDRPISUNC 2266-09-2022. Teisa, Terminales y Entregas Internacionales. No solo somos un proveedor de servicios, sino su departamento externo de carga que le brinda un servicio integral puerta a puerta. Contamos con grandes profesionales experimentados y capaces de buscar las mejores soluciones de logística consolidado de carga y asesoría en general. Llámenos 4052-8260. La vida está llena de conexiones. Cuando hablas, cuando jugas, cuando ves una peli en la calle y donde sea que estés. Es decir, estás full conectado. Porque si tenés fibra óptica simétrica, televisión digital, telefonía fija y plan pospago, estás full claro. Recibí más beneficios por ser full claro y todos tus servicios en una sola factura. Juntos, más simple, con el internet más rápido de Costa Rica. ¡Claro que sí! Aplican restricciones. Más información en claro.cd. Si de mortero se trata, Kermil es la solución. Para conseguir un acabado realmente liso, mortero acabado Kermil. Para evitar filtraciones de agua y humedad capilar, mortero impermeabilizante Kermil. Para colocar pisos en chape cerámico, porcelanato o piedras naturales, morteros adhesivos Kermil. Para pegar blocs de concreto o ladrillo, mortero pega bloc Kermil. Adquiéralos ya en cadena de tiendas Sur y distribuidores autorizados. Kermil es parte de El Mundo de Soluciones Sur. En Optica Jiménez encontrarás todo lo relacionado a salud visual. Aprovecha la mejor promoción del mercado. Dos por uno en toda la óptica y examen de la vista gratis por tiempo limitado. Visítanos en cualquiera de nuestras más de 20 sucursales en todo el país. Enfoca tu estilo y cuida de tu salud visual con Optica Jiménez. Con los nuevos planes Liberty Total unimos por primera vez en un solo plan y una sola factura tus servicios de internet, televisión y telefonía móvil y fija. Contrata el tuyo desde 38 mil colones mensuales. Liberty. Ganen grande con el acumulado. Participar en el acumulado es tan fácil como comprar una fracción. El premio empieza en 100 millones de colones y aumenta 20 millones más cada sorteo y puede ganar aún más. El acumulado tiene su propia tómbola con 50 bolitas y todas las bolitas tienen premios. Son 178 millones de colones en premios extra. Si el acumulado no sale en 11 sorteos habrá más oportunidad de ganar. Así que ya sabe, jueguen grande con el acumulado. TESA, Terminales y Entregas Internacionales. No solo somos un proveedor de servicios, sino su departamento externo de carga que le brinda un servicio integral puerta a puerta. Contamos con grandes profesionales experimentados y capaces de buscar las mejores soluciones de logística, consolidado de carga y asesoría en general. Llámenos 40-52-82-60. Encuentro deportivo con Yacín Quesada Araya. 22 años aquí en Colombia. 1044, gracias por estar con nosotros. Disfruta hacer ejercicio con sus amigos. Todo está bien, pero a veces salen las contracturas musculares y para todo eso existe Biogel. El gel frío que alivia el dolor muscular aplica Biogel antes y después del ejercicio disponible en todas las farmacias del país. Practicar deporte siempre es bueno, pero a veces salen esos honguitos que lastiman o la uña del pie o la uña de la mano. Busque la Pirox en su empaque original en las principales farmacias del país. No es una tableta, no, es una laca, o sea, es como un esmalte que se pone en la uñita lastimada y poco a poco se va solucionando el problema del hongo en la uña. Recuerden, número uno de ventas en nuestro país. ¿Cuánto tenemos del acumulado, José? ¿No salió ayer el acumulado? 110, creo que son 30 cada vez, ¿no? Va creciendo. Entonces tendrían que ser 130 millones del acumulado para el viernes de la Junta de Protección Social. ¿Qué pasó, José? Está buscando. Está buscando. Está maquinando. Está maquinando. Creo que serían 120 millones del acumulado. Jugar responsablemente, jugar para hacer el bien. Ya conoces el Xiaomi 12T Pro, es un dispositivo que te lleva a vivir momentos únicos gracias a su poderosa cámara de 200 megapíxeles. Además, puedes modificar y dividir tus fotos hasta en cinco maneras diferentes. Recuerde, es el Xiaomi 12T Pro, Xiaomi 12T Pro, un dispositivo de alta calidad. Recuerde que estamos en el 60 o 50 o 50 en el WhatsApp nuestro de Encuentro Deportivo y tenemos el 70 0 3 0 3 0 3 0 3, que es el de Colombia. Por si tienen alguna pregunta ahí, vamos a hacer algunas preguntitas, ¿verdad? Y me gustaría, ya casi para el cierre, que José, Leo y, perdón, don Antonio Porras y Diego Bando nos den alguna pregunta que les gustaría cualquiera que fuera abiertamente. Y ahora tengo un par también que le voy a hacer aquí a don Vladimir, a Ricardo y a José Francisco. Si quieres un lugar para disfrutar de un almuerzo ejecutivo delicioso y los casados ejecutivos es en el chalet, en el Mold El Dorado no han ido nunca, los invito para que vayan, se come muy rico en el chalet, en el Mold El Dorado, ¿sí conocen el Mold El Dorado? Ahí en Guadalupe. Guadalupe, sí. Tiene muchos años, José, pero se come muy rico. ahí está el chalet, así se llama el restaurante, es muy rico. Unos ceviches, unos chifrigos, hay que ir. Sí, espectaculares, ahí en el chalet, en el Mold El Dorado, parqueo amplio y seguridad permanente. Te isas terminales de entregas internacionales, S.A., además de un proveedor de servicios, un departamento externo de carga que le brinda un servicio integral puerta a puerta. Recuerde, consolidado carga y asesoría en general, llámenos. El futuro de su empresa un clic 4052-8260 y les recomiendo la pintura Ultra Dry 3 en 1 de sur. Ultra Dry 3 en 1 pinta sella e impermeabiliza, ahora en promoción por tiempo limitado. Ultra Dry 3 en 1 es parte del mundo de soluciones de sur. Se me queda asustado, Vladimir, gracias a eso come la familia. Así es que... Gracias a Dios. Gracias a Dios. Recuerda que Mundo Viajes, ahí está don Alex López y todo el equipo de trabajo listos para llevarle a la Copa Oro o si va a viajar de placer o negocios 2241-1425 2241-1425 de Mundo Viajes. Y el dato claro, ¿tienes un dato claro, José? Venga. Con full claro tener fibra óptica simétrica, televisión digital, telefonía fija, plan pospago, más beneficios y una sola factura. Claro que sí. ¿Qué dato claro nos tienes, José? Ya sí, en el dato claro el día de hoy es de Esperanza de Tulum. Decía Douglas Equeira el día de ayer en Zona Mixta de la Federación Costa Ricense de Fútbol que no la había nunca en la vida le había costado tanto armar una lista como la que va a armar para el Tulum. 22 jugadores dejó a Warren por fuera, al Cosser por fuera porque van para Copa Oro posiblemente también para el 15 de junio o a Guatemala, Ecuador. A Warren no lo convocó. No, ni al Cosser. Ya si no es cierto es que... Todos esos yo los veo en la Copa Oro. O sea, a ver, lo he dicho. Perdón, José, nada más el dato claro. Al Cosser, a Mora, a Suárez, a Warren, a Álvaro Zamora, a Kevin Chamorro. ¿Quién más? Me falta. Bueno, Zamora está para Tulum. Ese sí está. Ese sí está para Tulum. Y ahora... Yo lo hubiera llevado al mayor también. Que por cierto, el dato claro... ¿Qué más? Gerald Taylor. Gerald Taylor. A esos también los convocaron a Tulum. Sí, esos van para Tulum. Ok. Y el caso de Abraham Madrid, el dato claro es que se pierde la final de alto rendimiento contra la Liga del próximo domingo porque va para Tulum. Lo que implica... En divisiones menores y lo saben todos estos que han trabado ahí, el tema no es ganar. Hay que aprender a ganar, pero es el formación. Y dirá al tema de Tulum. Bueno, el tiempo se me... Sí. Claro, 76% de rendimiento de Vladimir. El de él, o sea, 76% de rendimiento de Vladimir. El más alto de los últimos dos años. El más alto de los últimos dos años. El de nosotros. Sí, bueno, bueno, pero es que... Te explico, Vladi. No, pero te explico, sí, sí. Pero es que la referencia que está haciendo Anthony es del equipo que usted dirigió, o sea, desde que usted llegó al rendimiento. Está bien, entonces, el de Ricardo Argueas y el de José Francisco Porras. Y de José Sánchez y Dani Torres. Ah, bueno, José Sánchez también, sí. Y Dani Torres. Ahí estaba Daniel también. Y Roger Mora. Y Roger, ah, y Roger Mora, sí. Yo repito, que vamos con las preguntas rapiditos. La primera es si de cierta forma usted tenía alguna revancha deportiva o quedó como con el clavo, como dice popularmente uno, por haber salido del Zapriza como salió y no haber podido continuar con su proceso. Esa es la primera. Y la segunda que le tengo es ¿cómo hace Vladimir Quesada en una época de redes sociales y de sobreinformación por todo lado para informarse? Porque no tiene redes sociales y para estar empapado lo que pasa en el país y en el mundo. Segunda, mucho es de boca en boca. Igual, muchas informaciones el cuerpo técnico me las da. Otras, obviamente, mi esposa, mis hijos, sobre todo, mis hijos que son muy de redes sociales porque Gaby no es muy futbolera. Gaby es su esposa. Claro, Gabriela Ramírez es mi esposa. Y esa es la manera de que me doy cuenta. ¿Pero lo hace porque no le gusta? ¿Por qué? No, a mí es que... Todo lo que conlleva a la red. Ni el periódico, ni tel, ni nada. No me, perdón. Ni el periódico, ni la televisión. De vez en cuando veo los periódicos digitales. A mí no me escucha. Es que no escucho ningún programa. No, la pregunta directa. A mí nunca me escucha. No, difícilmente escucho algún programa deportivo. De hecho, que muchas veces cuando lo he hablado con Ricardo y con los muchachos, cuando veo algún partido de fútbol, del fútbol nacional le quito el volumen. Y después... Pero no porque tenga nada contra nadie. No, 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 es porque así soy yo. Me gusta. Más tranquilidad. Me centro más en lo que yo creo que debo de ver. En lo que debo de ver. La primera era sobre... Eso. La segunda, yo al final de... Y me voy a abrir de esta manera. Yo no soy de revanchas. Yo la... Utilicé una palabra ahora en el último partido cuando algunos de sus compañeros me preguntaron, hablé de restitución. Y tal vez mucha gente lo asoció con la anterior oportunidad en que estuvimos aquí. Mi persona y Víctor Cordero. Pero la restitución, yo no la veía por ese lado. tal vez muchos la asociaron a ese momento. Mire, yo le puedo decir, este... El domingo antes de irnos para el estadio yo estaba viendo uno de los partidos del Mundial Sub-20 en Argentina. Si había un anhelo que yo tenía en mi corazón, en mi mente, era que yo quería ir al Mundial Sub-20 con la anterior categoría para la cual realmente me llevaron a mí a la federación con los años 2001-2002, un equipazo, un equipazo que uno no puede asegurar el futuro, pero que yo estaba seguro de que íbamos a pelear por un puesto para ese Mundial, que íbamos a lograr un puesto para ese Mundial, pero bueno, sucedió lo que sucedió con pandemia. y después con la siguiente generación, que era la generación que había trabajado muy bien a pesar de todos los inconvenientes que pudimos tener Harold Wallace. No fue el mejor proceso que pudimos haber hecho de preparación y yo tenía muchas ganas de ir a ese Mundial. Era un anhelo mío de que eso, del trabajo de esos muchachos pudieran ir y participar. Entonces, yo al mediodía yo dije, hablé con el Eterno en mi oración, en mi forma de hablar con él y le dije, señor, ¿será que usted me va a hacer restituir con lo que va a pasar hoy esta noche, con el trabajo de los muchachos, el no haber podido ir a disfrutar ese momento con nuestros jugadores de divisiones menores que se lo merecían bastante? Y bueno, eso fue. Después de eso, revanchas, no tengo por qué. Yo no quiero enfermarme mi corazón ni el de mis familiares. Vivo tranquilo, sin las redes sociales. Ya de por sí hay mucha información que se da de boca en boca. Respeto a todos los que tengan las redes sociales. Respeto sus vidas individuales y sus vidas en familia, pero igualmente a mí me gusta que me respeten mi vida, mi vida, mi vida personal, obviamente mi intimidad. Bueno, queda muy poco tiempo y de unas preguntitas. Uno, ¿de verdad qué tal era jugador yo? Bueno. En serio. Bueno. Está siendo muy condescendiente. Bueno. Otra pregunta. ¿De qué equipo soy yo, Blay? ¿Cuál es el equipo que yo, la gente siempre pregunta? Porque hay una realidad. Bueno, primero respondan. De Brasil, nunca, nunca, cuando fuimos niños, nunca le pudimos conocer afinidad con alguno de los equipos del fútbol nacional. Pero cuente quién le llevaba los tacos a usted y al maletín. Sí, Yacín me ayudaba montones acompañando. Era un gran apoyo, sí, íbamos a entrenar y él me llevaba el maletín. ¿Tengo equipo o no tengo equipo? Sí, su equipo es Brasil y su equipo soy yo. Eso es, eso es. La gente pregunta. Qué buena respuesta esa. Sí, eso es importante. Digo porque obviamente mucha gente me pone a mí el sello de sapricista y el culpable es usted. Sí, ¿verdad? Usted lo sabe. Yo tengo que cargar con esa situación porque la gente, ojo, tampoco es que estoy diciendo que es un, ¿verdad? Que le digan a uno liguista o sapricista. A mí me hace gracia porque cuando yo critico al saprisa, los sapricistas me dicen que soy manudo o herediano, lo cual para mí está bien que me pongan la etiqueta que quieran. Yo no tengo ningún problema. Todo lo contrario. Pero sí, digamos, yo nunca tuve equipo. En realidad, yo nunca tuve afinidad sin un equipo. Siempre fue muy, como el resto de mis hermanos, muy dedicados a ayudarme a mi persona y después sí puedo decir de que es brasilero. Eso sí, eso no lo, ¿verdad? Usted me dio sufrir allá en Catar. Y la otra pregunta, este, ¿alguna vez lo he llamado yo hasta para preguntarle algo sobre el equipo o que me pase algún detalle o algo? Bueno, no. Jamás, ni de su parte ni de mi parte. Siempre. Bueno, yo creo que yo algún día se lo comenté a Francisco, a Porras y a otras personas. Siempre como que hubo un código, un código entre nosotros dos, como un pacto sin haber hablado de ello y sin haberlo firmado de respeto mutuo. ¿Por qué? Porque creímos y yo, y así lo pienso, que en algún momento se podría dar una situación que fuera a perjudicar la relación hermanos de fraternidad que nos enseñaron en nuestra familia. Así es que el respeto ha sido mutuo en ambas direcciones. ni nunca me ha llamado para preguntarme algo con respecto a lo deportivo ni igualmente desde mi lado nunca he hecho una llamada. Si nos hemos llamado es para preguntarnos cómo están nuestras familias y solamente hasta ahí. Bueno, y lo otro es lo que le decían. A mí me hace gracia porque últimamente con los cambios que hacía y demás, yo tenía una, usted no tiene idea de la lluvia de críticas de la gente. Dígale, habla de mí qué tal cosa. Bueno, además de los madrazos y demás, nuestra mamá, gracias a Dios, no, no, está descansando en el cielo, entonces no tenemos problema por eso, pero sí, y como usted no tiene redes, entonces utiliza las mías. Es parte de esta naturaleza, uno lo entiende, tampoco es que es un problema, pero yo sí creo que es importante y bueno, hay una cosa. Mientras no se extralimite, mientras haya respeto. No, sí se extralimita la gente, sobre todo conmigo sí se extralimita, pero uno ya después de 36 años de profesión, uno llega a entenderlo. Bueno, José, muchas gracias por haber venido, la verdad que es un placer tenerlo por acá. Muchísimas gracias. Otro que es perfil bajo. Ricardo, ha sido un gusto por primera vez conversar con usted cara a cara. Muchas gracias, el gusto, yo creo que es más mío. Muchas gracias, de verdad, muy bonito programa. Y mucho éxito. Y Vlad, bueno, no lo han dicho, ayer Ángel Catalina aquí dijo que era prácticamente un hecho, pero en este momento usted es el técnico de la Sub-13, ¿o qué? Bueno, por lo menos creo que quiero... no saben qué categorías dan. No, quiero ser el asistente, del técnico de la U-13 hoy en día que están por jugar a partir del fin de semana las finales contra la categoría U-13 del Club Sport Herediano. El primer partido es de visita y cerramos, si Dios quiere, esperamos que en el Deportivo, en el Estadio Ricardo Zapriza. Entonces, seguramente hoy espero integrarme a los entrenamientos y poder ayudarle en lo que pueda a Giovanni Alfaro, que es el actual entrenador del grupo de U-13 y colaborarle en lo que pueda, ¿verdad? Para mí será un placer estar ahí con él y con el grupo de chicos. ¿A qué hora se durmió el día que fue a un campeón? No, no dormí. ¿A qué hora se terminó? Bueno, me fui durmiendo como a las 7 de la mañana un ratito, no podía dormir. Yo creo que es normal, ¿verdad? Pasé viendo toda la madrugada los partidos de Roland Garros la primera ronda y claro, dándole gracias a Dios por el triunfo que nos otorgó. Bueno, si los nombran otra vez, éxitos entonces. Muchas gracias. Gracias a Dios. De donde los pongan. Usted sí, usted sí sabe dónde va a estar, José. Sí, sí, gracias a Dios. Me dio la posibilidad de mantenerme en la institución y ahí estoy muy feliz con lo que hago. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias Ricardo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenido siempre. Igual José, Vladimir. Gracias, con gusto. Igual, saludos a la familia. Igualmente. Ella escribió Maripaz. Ok. Esa es la más activa. Maripaz es increíble. Es una bendición como el resto de los hijos y ahora los nietos. Ahora tres, ¿verdad? Ya. Tres nietos, sí. Harold, Noah y Ariel. Está poniendo viejo usted. Gracias a Dios. Nos está dando vida. Todavía no. Ya viene doble clic aquí en Colombia. Gracias, bendiciones. Gracias, Tavo. Gracias también a a Denis Solera. Sí, gracias, bendiciones.